Saludos, buenos días con ustedes Indira Suero. Hoy es viernes 10 de mayo de 2024 agradeciendo la sintonía de ustedes aquí en este programa El Día. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de Telesistema Canal 11 y mediante YouTube El Día RD. Entran ahí al canal de YouTube de este programa, se suscriben, comparten los videos y nos comentan. Revisamos tanto los comentarios que ustedes hacen en la transmisión en vivo que inicia un poquito antes de las 6 de la mañana y también revisamos todos esos comentarios que ustedes dejan a lo largo del día porque algunas personas sintonizan con este programa a lo largo del día a través de la transmisión de YouTube. Agradecer por ejemplo a Carmen Álvarez, también a Tito Gómez que dice buenos días, bendiciones, un abrazo. Está en el chat de YouTube Priscila Aguas Vivas, tenemos a Yanelis Romero, Edwin Lara y José Polanco quien nos da los buenos días. Así que muchas gracias a ustedes por ese apoyo que nos brindan. Nosotros en el día de hoy continuamos con todo el tema electoral ya preparándonos para las elecciones del 19 de mayo, tenemos una entrevista más adelante con el equipo de participación ciudadana, con ellos conversaremos sobre cuáles son esos preparativos que tiene esa entidad de cara a los comicios de el próximo domingo, no este domingo, el de arriba. Entonces si vamos al sitio web de la junta central electoral en elecciones2024.jce.gov.do veremos que ellos tienen ahí un calendario que nosotros seguimos, todos los días entramos para ver exactamente cuántos días, cuántas horas y cuántos minutos y segundos faltan para las elecciones del 19 de mayo de 2024. Exactamente tenemos que estamos a nueve días, 56 minutos, 38, 37 segundos para esa jornada, una jornada que será bastante intensa y en la que se implementan nuevas modalidades, por ejemplo el tema del voto penitenciario, también el ir a algunas casas de personas que no se pueden trasladar hacia los distintos colegios electorales para ejercer el voto, todo eso tendremos en las próximas elecciones que serán este domingo. De acuerdo también a la junta hay un calendario que tiene que seguir esta entidad de distintos plazos para cumplir antes que llegue esta fecha del 19 de mayo, ustedes por ejemplo en la prensa y en otros medios de comunicación imagino que han visto que publica la junta central electoral, este es el plazo para tal cosa, este es el plazo para los partidos, esto es lo que tenemos que cumplir como junta central electoral antes de tal fecha, entonces siguiendo ese calendario en el día de ayer la junta central electoral por ejemplo anunciaba que ya dispuso de un protocolo para la cadena de custodia de materiales electorales, esto es sumamente importante porque esos materiales electorales son los que se distribuyen a distintos colegios electorales y a todos los recintos en los que se realiza el voto, entonces ayer se dio a conocer cuál es esa resolución que explica cómo será el proceso, este proceso que se llevará a cabo el domingo, más o menos el proceso para la custodia, ustedes y siempre me refiero a esta entrevista y a ese recorrido que hicimos nosotros en las instalaciones de la junta central electoral para las elecciones municipales, las que se realizaron en febrero de este año, nosotros hicimos un recorrido con Mario Núñez, director de elecciones y él nos mostraba paso a paso cómo era ese recorrido, valga la redundancia, para todos esos materiales, las valijas y demás llegar hacia los distintos puntos que tenían que llegar, entonces ayer justamente eso era parte de lo que presentaba la junta central electoral, esto de los materiales electorales es también crucial porque recuerden que algunas veces dicen, ah no, que tal valija o tal boleta no llegó a este sitio, esos que están haciendo trampa, etcétera, pero no, aquí vemos cómo será exactamente esa cadena de custodia, por ejemplo, esto es una resolución, la 36-2024, que establece ese protocolo, parte de ese protocolo, por ejemplo, señala cuáles eran las áreas responsables de la logística electoral y la cadena de custodia, aquí indica que se formará por 12 direcciones y departamentos donde se incluye por demás a la policía militar electoral, recuerden que específicamente la policía militar electoral en estos días tuvo varios señalamientos específicamente, por ejemplo, de parte de la fuerza del pueblo, que no quería que quien dirige esa entidad estuviera ahí, pero la junta central electoral ratificó que efectivamente el equipo que está en la policía militar electoral continuará ahí, también se refieren ellos a los equipos que son los equipos de digitalización, escaneo y transmisión, los famosos EDET, esos equipos son los que transmiten y escanean los votos una vez ya nosotros realizamos ese ejercicio y los delegados y todas las personas que están encargadas de seguir con el proceso acumulan y revisan todos esos votos, entonces esto aquí, eso sí es muy importante porque esa cadena de custodia de esos equipos que son los que transmiten y escanean los votos, aquí la junta central electoral indica que junto con el apoyo de la policía militar electoral es que se realizará esta cadena de custodia y así hay varios varias resoluciones y disposiciones que establece la junta central electoral ya con los preparativos hacia este domingo 19 de mayo, hay otra noticia que tiene la junta central electoral y es la relacionada a la gente que está en el extranjero, esta diáspora dominicana que ejercerá su derecho al voto, aquí hay varios horarios donde se indican en cada país cómo será el voto de este dominicano que está en el extranjero, ya por ejemplo dice aquí que la junta central electoral indicó que en el exterior, por ejemplo, en la circunscripción número uno que incluye a Canadá, Puerto Rico, Chile, Curacao, San Martín, Venezuela, Bonaire y demás, las votaciones iniciarán a las 7 de la mañana y concluyen a las 5 de la tarde de esos países que están ahí en esa circunscripción. Luego en Europa, a la gente que está en Europa, esa es la circunscripción número 3 del exterior y el proceso de votación empezaría a las 8 de la mañana, hora local de los países que se incluyen ahí y cierra a las 6 de la tarde, por ejemplo, estos son países quienes están en España, en Alemania, en Inglaterra, en Francia y demás. Y luego está otra otra circunscripción que es la número 2, exactamente esos son los países que componen a Uruguay, Argentina, Costa Rica, Panamá, México, esas personas dominicanos que se encuentran ahí, votarán de 8 de la mañana a 6 de la tarde en hora local de esos países. Ya ustedes podrán ver más detalles sobre este voto en el exterior en el sitio web de la junta. Así que ya ustedes saben, estamos en proceso electoral y preparándonos todos para ese gran día. Quisiera, por favor, productora, que sigamos también con el clima. ¿Cómo será el clima en estos días? Nosotros vimos, por ejemplo, a lo largo de la semana, e incluso teníamos aquí el testimonio de una señora, si no me equivoco, su nombre es Aurelia. Ella vino aquí, se acercó a nuestras instalaciones para denunciar lo que pasa en Villa Tropicalia, en Santo Domingo Este, cada vez que llueve. Entonces, ¿cómo será, cómo estará el clima en estos días? Ahí vemos el mapa de alerta de la ONAMED, el mapa de alerta que emiten estas autoridades encargadas de informarnos cómo será el clima. Vemos ahí que hay una provincia en alerta roja, 22 provincias en alerta amarilla y cuatro provincias en alerta verde. Obviamente se redujo la cantidad de provincias que está en alerta roja. Nosotros ayer, cuando presentábamos ese mapa, veíamos que había una gran cantidad de provincias en alerta roja, especialmente en la costa noroeste, pero esto cambió. Cambió a varias provincias en alerta amarilla, la mayoría en realidad. Si nos vamos directamente al sitio web de la ONAMED, para ver en qué está, qué es lo que nos predicen estos expertos meteorológicos sobre el clima en estos días. Vamos a ver, entro de inmediato, nos dice básicamente, un momento, por favor, productora, ponga el mapa en lo que se carga el sitio web de la ONAMED. Bueno, entonces, vamos a ver, estoy ya en la ONAMED, y si nos vamos a informe del tiempo, ¿qué indica la ONAMED para estos días, viernes? Específicamente, dice que se mantienen varias provincias en alerta meteorológica y que durante esta mañana de hoy, de hoy viernes, no se prevén lluvias de carácter significativo en gran parte del país. En la mañana no habrá lluvias, esto de acuerdo a la ONAMED. Ahora bien, en horas de la tarde, sí se observarán, sí se esperan que se incrementen las nubes con aguaceros dispersos. Así que esperemos que más o menos siga la, pueden regresar conmigo, por favor, esperemos que más o menos siga todo esto en cuanto al clima. En la mañana no tenemos tanta lluvia, pero ya en horas de la tarde se incrementa un poco estas nubosidades y aguaceros. Así que pendientes al tema del clima, yo doy la bienvenida a mi compañero Germán Marte. Muy buenos días, querida compañera Indira Suero, muy buenos días, pueblo dominicano. Aquí estamos, como cada día, al pie del cañón. Un poquito de gripe, anda, por ahí, ¿verdad? Sí, Germán, yo te imagino que lo sepa el mundo. Bienvenida al club, como querida compañera Indira. Bueno, señores, efectivamente estamos en la recta final. Faltan nueve días, nueve días, exactamente nueve días para las elecciones y la cosa se sigue calentando, Indira. Afortunadamente venía escuchando tu informe y también mirando lo que ha dicho meteorología. Las lluvias van a menguar un poquito en intensidad. No quiere decir que no lloverá, podría llover nuevamente en muchas provincias, pero mucho menos que ayer y que antes de ayer. Así que, bienvenida, bienvenida a esta nueva edición de su programa El Día. Pasado por agua también, pero con menos, con menos. Va a llover el fin de semana, así que tengan también su cuidadito porque a veces la gente se va a los sitios y, ah, no, ya, hay mucho calor, habrá mucho calor, pero cuidadito con los ríos. Tú comentabas, Germán, ayer, imagino que tienes más noticias sobre eso, sobre las inundaciones en Brasil, específicamente en el estado de Río do Sul, que vi que es la cuarta vez desde junio, que pasa una tragedia de ese tipo. Lo único que esta fue más grande y es a propósito del clima y las inundaciones. Sí, en Brasil, efectivamente, la situación es realmente calamitosa. Hay, miren ahí, es un aeropuerto inundado completo. Esto es pleno Porto Alegre. Es el estadio. Y el gobierno ha destinado 9.800 millones de dólares para un poco enfrentar la situación que dejan estas inundaciones. Estamos hablando de más de 400 municipios que han quedado totalmente afectados, como ustedes ven ahí. Fábricas, edificios, residencias, hospitales, todo, todo ha negado más de 100 muertos, desafortunadamente, y se estima que hay ciudades completas que tendrán que ser trasladadas de lugar, Indira. ¿Qué te parece? Algo, bueno, no similar, pero sí afectan bastante las inundaciones. En Puerto Rico, específicamente, hay ya 24 municipios que se declararon en estado de emergencia por las inundaciones. Ayer nosotros comentábamos cuando tratábamos el tema del clima de lo que pasaba en Puerto Rico, pues, efectivamente, ya hay un total de 24 municipios que declararon en emergencia. Ahí vemos los estragos de estas inundaciones que, lamentablemente, afectan no solamente a nuestro país, sino a otros. Todo esto, pues, nos pone en estado de alerta. Sí, es una situación que es el hombre responsable. Yo insisto que no es la madre de naturaleza la responsable de estos fenómenos. Estos fenómenos que son creados por la imprudencia del hombre que agrede constantemente. Yo digo que la lluvia siempre es una bendición, que la lluvia es una bendición. Pero esto que está pasando, en Brasil se espera más lluvia todavía. O sea, hubo áreas inmensas que fueron prácticamente cubiertas de lodo, Indira, cubiertas de lodo. Bueno, vamos al tema de la Junta. ¿De la? ADP. ¿De la ADP? ¿Tú quieres que pasemos a la ADP? Bueno, la ADP aceptó el acuerdo, el aumento de un 10% como avanzábamos ayer. Efectivamente, ellos han puesto algunas condiciones, que no es solo aumento salarial, pero básicamente sabemos, sabemos que la lucha mengua mucho cuando se trata, cuando se cumple con la parte del aumento salarial. Efectivamente, ahí se necesita, por ejemplo, un banco de profesores para cuando hay un maestro que toma una licencia o que no puede ir, que haya un sustituto, que no tenga que pagarlo el profesor, como acontecía antes. Situaciones de escuelas que no tienen la más mínima condición, aquí mismo hemos presentado algunas, que son muestras, como un botón de muestra, ¿no? Porque hay muchas escuelas que aún a estas alturas del juego no están, no están en condiciones, en condiciones para esto. Igual se trata de la exigencia de los profesores y también de la ADP, creo que el consenso en ellos, de que haya más recursos para la capacitación de los maestros. Pero alienta saber que este plan de lucha, pues de momento queda desmontado. Ellos dicen que la exigencia de la ADP, ok, aceptamos este 10% ahora, pero que nos prometan, aunque no es una condición sine qua non para desmontar el plan, que nos prometan un aumento del 10% restante de los 20% que ellos reclaman para el próximo año. Eso es discutible más adelante, pero qué bien, qué bien que se... Hablando a la gente se entiende, es lo que nosotros decíamos aquí. El gobierno había ofrecido un 8%, finalmente llegaron a un 10%. Bueno, pero dime, ¿por qué hay que paralizar? Ese es el punto. Y qué bueno que la intervención de Enrique de León, de Cifredo Cabral, de Olimpia González, de varios ex-presidentes de la ADP, legendarios, presidentes históricos, líderes históricos de la ADP, que estuvieron mediando para que este llamado a paro imprudente, pienso yo, en el peor de los momentos, pues estuviera haciendo y que finalmente se sentaran en la mesa del diálogo, como es lo que corresponde entre gente. Es que yo no pienso, Germán, que haya un momento para que un paro de las labores educativas sea prudente, porque estamos hablando de que tú le estás negando la educación a cientos de niños que de por sí reciben una educación que no tiene los estándares de calidad que se supone los llevarían a ellos a tener todas las capacidades una vez salgan de las escuelas. Estamos luchando para que estos niños y adolescentes de los centros educativos en nuestro país, de los públicos, tengan una educación de calidad. Entonces, si tú paras la docencia, si tú paralizas eso y recurres una y otra vez a ese método de lucha, tú lo que estás es afectando directamente, no al gobierno, no al Ministerio de Educación, sino específicamente a estos niños que no reciben sus clases. Entonces, habría que buscar otro método de lucha, sin lugar a dudas. Bueno, nosotros vamos a una pausa, tenemos varios temas que agotar. Y quiero hablar del cura, o quiero volver con el cura, pero después de la pausa, porque ha hablado el obispo y cuando habla el obispo se supone, se supone, ¿verdad?, que el cura, no que se calla, pero que entonces está hablando una jerarquía superior. Después de la pausa.